Soy Francisco Llanes, gerente general de importadora Dr. Petruz, la empresa número uno en importación de licores norteamericanos. Estamos aquí en Venezuela, traemos para ustedes la mejor línea de vinos, saques y tequilas norteamericanos. Y bueno, estamos aquí en Marcas que Activa en Venezuela el día de hoy, enseñando a la gente esta cultura tan bella del vino, desde nuestro nicho, desde nuestro mercado, traemos para Marcas que Activa en Venezuela nuestros productos. Vamos a estar en nuestro stand haciendo degustaciones, una cata dirigida por nuestra directora general, la presidenta de la empresa, la máster en vinos Eglantina Dimase. Y bueno, es una invitación que hacemos también para este movimiento, estas marcas que Activa en Venezuela, que la gente participe, que apoye estas iniciativas tan importantes de la mano de la señora María Eugenia Castillo y bueno, todo el equipo de trabajo y bueno, esto está quedando muy bello, con mucho cariño, 100% venezolano. Gracias. 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 Gracias.